Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas, este viernes desde las 9 de la noche, en vivo, gratis, Tijuana contra Chivas, jornada 2 de la Liga MX. Allí estaremos para llevarle las acciones de este partido. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a Los Especialistas. Ya tenemos las finales de Eurocopa y de Copa América. La selección de Brasil quedó eliminada, también Uruguay. ¿Y sabe por quién? Por los colombianos que han accedido a la gran final de la Copa América, donde enfrentarán a Argentina del otro lado, en el viejo continente. El día de hoy la selección de Inglaterra, por segunda euro consecutiva, accede a la gran final y enfrentará a la selección de España el próximo domingo, allá en el Olímpico de Berlín. Junto a Los Especialistas vamos a platicar de este y otros temas, por supuesto. ¿Qué está pasando en Cruz Azul? Se va Uriel Antuna de la Máquina Celeste de Cruz Azul. Es prácticamente un hecho. El América ya está listo para debutar en la nueva Casa de las Águilas, el Estadio Ciudad de los Deportes. Ahí jugará el América durante todo el torneo. Profesor Rubén Omar Romano, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Le tocó muy fácil a Argentina. Va a ser mi campeón. Para mí es el que mejor ha jugado esta Copa. Hombre. ¿Quién? ¿Colombia? Parece que sí, profesor. ¿Quién es el que ha jugado mejor? ¿Quién es el que ha jugado mejor? Para mí Colombia. Ah, pensé que habías dicho Argentina. ¡Déjalo terminar, torneo! Por favor, no le hablen el chicharito. Oye, y te tengo una noticia. Está tan lleno Tijuana que ahorita les tocó compartir cuarto. Félix Fernández, ¿cómo está? Nada más a ellos, ¿no? Nada más a ellos. Félix, oye. A ti con suñiga. Fue muy buen. Fueron buenos torneos. ¿Cómo no? Se me hicieron eternos, ¿eh? Se me hicieron muy... Bueno, la Euro duró una semana más. O sea, se estuvieron larguitos. Que la Copa América termina en el mismo día. Larguitos, larguitos. Pero la Copa América todavía tiene el partido de tercero y cuarto. Del otro lado, el equipo que mejor jugó al fútbol España va a enfrentar a Inglaterra, una de las grandes candidatas para ser campeón de este partido. A ver, ¿qué te gustó más hoy? ¿Inglaterra con Holanda o este partido? Yo soy más europeo. ¡Ay, no! Este fue emocionante. Este fue muy emocionante. Fue un buen partido. Félix. ¿Cómo no? Buenas dos finales que vamos a tener. Muy buenas finales, por supuesto que sí. Es que Colombia nos enseñó desde el principio que venía con un fútbol diferente, que se convirtió en uno de los favoritos desde el primer partido y además cobijado por millones de colombianos que viven en Estados Unidos, que los han acompañado a todos lados, que hoy llenaron el estadio de Charlotte, que es enorme y que el domingo, pues en la ciudad de Miami, decía Rubén, hay que ver quién compró los boletos antes. Yo creo que Argentina. Porque estaban carísimos antes de empezar la Copa América por Messi. No, pero tiene preferencia. Si Messi no llegaba, iban a bajar. Si Argentina no llegaba, iban a bajar mucho. Yo soy pro-argentino, pero es la casa de Messi. Sí. Es la casa de Messi, pero ¿saben la cantidad de colombianos? La familia de Messi ya tiene... No me he saludado y ya estás peleando. No, es que es clarísimo. Los dos estamos peleando. Déjame saludar al profesor de los codos. Sí, sí, pero... Profesor de los codos, ¿cómo está? También me encánchate, el profesor Año. Oye, el gran Marcelo Bielsa. ¿Qué diferencia, Carlos? ¿Cómo tú te pones? El gran Marcelo Bielsa, Carlos, no llegó a la final. Sí, bueno, hizo un gran trabajo, hay que decirlo, porque Uruguay fue un equipo que cayó con la cara al sol, es decir, un equipo que siempre mostró un buen fútbol, un equipo intenso y hoy se enfrentó, ya lo han comentado, a un equipo colombiano que tiene mucho fútbol y que desde el primer minuto tenía claro a lo que jugaba. Fue un equipo que desde el primer minuto presionó y en ese sentido sorprendió un poco a la selección uruguaya. Mi querido Ángel García Toraño, Inglaterra. ¿Puedo saludar? Sí, a la segunda de la vencida. ¿Quién cortó? Yo provocando desde la pera. ¿Qué vas a decir? Hoy voy a decir que me da mucho gusto saludarlos a todos, es lo primero. Yo hoy me doy cada día más cuenta que México si se eliminara en la Conmebol no va al Mundial ni de casualidad. ¿Cómo no? No, 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 no va. Hoy van a ir siete, seis, más repensajes. Hoy estoy muy satisfecho con lo que he visto. Yo soy por Argentina, lo he dicho toda la vida. Me da mucho gusto y me parece que Colombia es la selección que mejor ha jugado. No tenemos, no vamos a dejar de terminar. No tenemos nada que hacer. Hoy después de ver a Colombia, después de ver a Uruguay, a un mal Brasil, a Argentina, a Ecuador, a Venezuela, aunque haya catorce en el lugar. si tú funcionas con CACAF y con Mebol tienes diez puestos directos y dos de repechaje. Ahí te va. Diez directos. Diez directos. Diez directos. Vamos a pensar que un país... No vamos a hablar de lo que pasó ahora, no empecé ahí. Bueno, pero eso supongo que tiene que ver. Ya te peleaste con tres de los cuatro. Tiene que ver la selección de México ahora con lo que estamos hablando. Estoy alabando a la Conebol, estoy alabando a las selecciones que... Estás demeritando al fútbol mexicano. También. No, ¿y por qué vas a demeritando? Tiene algo que hacer. Ya hizo muchas Copa América. Tiene algo que hacer. Por supuesto que tiene que hacer. Yo creo que... Contra estas selecciones, nada. Yo creo que la situación... Hoy en día no, pero no compite contra ellos. Yo creo que la situación... Ahora compite contra ellos. La situación actual que vive nuestra selección pues quizá no es la... Sabemos que no es la... Bueno, la ideal. En este momento. En este momento. En este momento. ¿Por qué? Porque es cierto, comparto lo que dice Ángela. Hay selecciones en Sudamérica de mucho mayor nivel. Pero esto tiene que ver con lo que hemos hablado mucho, que ha faltado trabajo en los clubes, que no tenemos demasiados jugadores y eso pasa fácil. Ahora, Colombia se comió un mundial el mundial pasado, no fue a Qatar 2022. Por eso, Juan Carlos, pero a ver, el análisis... La selección de Argentina tiene muy buenos futbolistas. La de Colombia también muy buenos. La de Ecuador tiene muy buenos futbolistas. Es lo único que estoy diciendo. Está bien, quieren ir como décima al mundial, te la compro. Si esa es la idea, si eso estamos trabajando, si pensamos que vamos a competir con lo que tenemos, hoy nos damos cuenta. Después de ver la Eurocopa y de ver la Copa América, que es otro futbol. No, déjame saludar al Chato Ibarraán. Chato, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, por cierto, Greg Belhalter, técnico de Estados Unidos, ha sido cesado el día de hoy por la tarde. ¿Cuándo van a cesar el Jimmy o qué va a pasar? Es correcto, muy buena noche, Zúñiga, mis especialistas, mi querido Angelito. Pues sí, ya esta semana debería de haber noticias, ya se entregó el reporte, 36 hojas, ya se convenció a Javier Aguirre, ya se convenció a Jaime Lozano para que sea auxiliar en este proceso de dos años, acabando ya se quedaría él como técnico. Yo nada más, les tengo una pregunta en la mesa. ¿no se les hace un poco raro el tema de que la final va a ser en Miami donde vive Messi? Otra vez. Y la segunda es, ¿quién va a hacer el show de medio tiempo? Shakira. Shakira, es colombiana, claro. Es colombiana. Oh, bueno, si nos tardábamos hubiera hecho esa predicción. Pero, oye, ¿a qué se refiere con lo de Messi? Está sintiendo que todo se ha acomodado para que... Ni bueno ni vidente se atrevió a tanto. Quisiera que hace predicciones enteras. Es lo que piensa ¿sú sabes cuál es la selección que menos ha viajado en la Copa América? Hasta yo viajé más. Argentina ha estado de ese lado todo el tiempo. Hasta yo viajé más. Las demás han cruzado. Eso, chato, ¿sabes cuál es la selección que más dinero le ha dejado a la Copa América? Argentina. No. Hacieron 80 mil ayer. Colombia también, ¿eh? 80 mil ayer. Imagínate esa final. Ah, Colombia no llenó. Ah, pero entonces por eso tiene que viajar menos. ¿Cómo que no llenó? No estaba lleno. Ahorita te doy la entrada. Estaba lleno. Pero espera. Aún tienes que tener el campeón del mundo, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto. Félix, yo nada más rápido. Tú tienes información. ¿De qué? ¿Va dirigido el Vasco a México o no? Sí, ya lo sabes. Ya, tú lo sabes, ya lo sabes. Yo no sé. Ayúdanos. Yo no sé. Ilumínanos. Yo solamente te puedo decir. Es amigo de alto comisionado, él, sí. Félix. No, yo solamente te puedo decir que sí. Hay posibilidades. Hay posibilidades, que las cosas cambian, que lo que nos dijo hace un mes en Caliente TV puede cambiar. ¿Sí? No, no, no. No hay ninguna respuesta definitiva. Pero está claro. Que no está cerrado. Ahora sí. Pero la pregunta sería ¿está ilusionado? ¿Lo viste con ganas? Por si no tiene ganas, pues también. Hace un mes estaba muy respetuoso de la gente que estaba ahí. Yo encantado de la vida. Le entro, pero en un puesto donde yo no estorbe a nadie, ni pise callos, ni entrenador. Pero entonces ahora ya no está respetuoso con el señor Jiménez. Pero ahora ya está claro mi querido Rubén, Félix, Ángel, Juan Carlos, que lo que se habló en su momento va a suceder. O sea, que Jimmy, a pesar de todas las veces que salió a defenderlo varios de los directivos de la federación, sabíamos que tarde o temprano... Pero también ya sabemos que en el fútbol cuando te dieran el espaldarazo ya lleva puñalada en trasera. Pero si acaso decide el Jimmy quedarse como auxiliar, pues nadie mintió, siguió ahí, ¿no? ¿Quién lo estaba abandonando? En todo caso siguió y llegaría al día, ¿no? abandonando al Jimmy? ¿No qué dijeron que hasta el marido? Ah, no, no, bueno, pero lo mintieron. Juego de palabras, Carlitos. Para los tres, pregunta, ¿quién estaba abandonando al Jimmy? ¿No dijeron que se quedaba? ¿Quién estaba abandonando al Jimmy? No, no creo, simplemente es una decisión natural, normal. No, dijeron que pasara lo que pasara, Carlos. Bueno, es lo que estaba comentando hace un momento, había gente que decía que pasara lo que pasara iba a continuar Jaime y no es así, todos lo dijimos. Ahora lo podemos platicar, rapidísimo vamos a revisar. ¿Qué dice el informe? Que nos cuente el chato. ¿El informe? 36 hojas, ¿sabes cuál es la hoja que más a mí otra vez me volvió a llamar la atención del informe? El párrafo que dice en efecto, Henry Martín nos hizo falta. No, y la otra es y la renovación está, juega Luis Chávez comenzó ese año, o sea, también, y la renovación ¿dónde? ¿Quién jugó? Ah, Luis Chávez. ¿Quién metió mano? ¿Quién jugó Luis Chávez? Bueno, las dos finales, les gusta la final, nos arrancamos con la final de la Copa América, Argentina contra Colombia, próximo domingo en Miami, sí, lugar donde hay muchísimos argentinos, y mucho colombiano, llegan, son justos merecedores para ustedes dos, estas dos selecciones, yo creo que sí, no esperaban más de Uruguay, yo esperaba más de Uruguay, desde los cuartos de final, yo vi a Uruguay a la baja, lo vi mal a la selección uruguaya, ¿con Brasil? Sí, no lo viste tú, se agarraron las pantallas para el partido, pero dejó de expresar ese fútbol que le vimos en primera ronda. pero esto es Uruguay, es decir, más allá de que está haciendo un gran torneo, hizo un gran torneo. ¿Los argentinos a quién odian más, a los uruguayos o a los chilenos? Odiar no a nadie. O a los mexicanos. Pique con Chile. Pique. Con Chile. Con Chile, más que Uruguay. Con Uruguay, ¿y Brasil? Con los chilenos. Con Brasil, ¿no? Hace muchos años, por muchas cosas. más cómodo por diferentes circunstancias como llega Argentina a la final. Enfrentó a Canadá. Hoy sí me parece que Colombia, Carlos, y Uruguay, que pudo haber bajado el rendimiento, llegaron con la lengua de fuero. Llegaron con la lengua Todo sucede de acuerdo a lo que vas haciendo durante el torneo y Argentina se enfrentó a Canadá porque ahí le iba a suceder. Sin embargo, lo de Uruguay siempre fue mucho más complicado. A mí me parece que Inglaterra tuvo un camino mucho más allá. Así es. A ver, Félix, por méritos futbolísticos, futbolísticos, ojo, yo digo, para mí, Colombia merece ser campeón de América y España merece ser campeón de Europa. De acuerdo. O sea, creo que son los equipos que mejor fútbol han demostrado. Es que Inglaterra... ¿Qué pero le pones a Argentina? No, no sé, a mí no me ha gustado esta versión de Argentina. Y la versión inglesa también ha quedado mucho a deber, sobre todo por el tipo de futbolistas que tiene. A ver, es una Argentina de jugadores que están en los equipos top del mundo. Es que fíjate... Colombia no los tiene, quizá todavía. Es que es el tema, a ver si están de acuerdo los tres y les pregunto, hay similitudes entre España, entre Inglaterra y Argentina. Tienen más individualidades que España y que Colombia. ¿Estamos de acuerdo? España juega mejor al fútbol como equipo, me parece, que Inglaterra, pero tiene mejores jugadores probablemente. Inglaterra que están en la Premier League. Es el papel más caro de Colombia. Y Argentina, a final de cuentas, tiene a mejores futbolistas de más nombre que Colombia, pero juegan mejor al fútbol España y Colombia. ¿O no? ¿Lo comparten o no? Sí, puede ser, puede ser, pero al final lo que importa es ganar. ¿No? Puede ser, puede ser, pero al final lo que importa es el resultado final. Individuidad es muy importante, Argentina es un equipo de fútbol, juega como equipo. Pero depende mucho de Messi. No tanto, no tanto. Messi ahora... ¿Quién depende de Colombia? Messi, Messi. Pero no está pasando eso tanto. Pero no tanto. Ahora, el problema para Argentina es, ¿qué va a pasar cuando no esté Messi? Bueno, pero eso es, pero para más adelante. ¿Para cuándo? ¿Para después del Mundial? Sí llega al Mundial, Messi. Sí, claro que llega. Sí llega al Mundial para ti, pero no van a hacer llegar a como de lugar. Es un imán de taquilla, por la realidad. Está claro que Messi en este momento físicamente no está en su mejor, no está en lo mejor. ¿Viene la lesión? Porque viene de una lesión. Pero no se sale, está ahí, Carlos. Bueno, porque él se siente con la capacidad de más. y así tuvo dos acciones que pudo terminar. Juan Carlos, para ver si en este está de acuerdo Rubén, pues no va a estar de acuerdo toda la noche, quedan todavía un rato. Es la oportunidad en este momento por el nivel que tiene Messi, que sigue siendo un jugadorazo, no hablo de su trayectoria, de que lo neutralicen. A Messi es imposible a lo largo de su historia, a lo largo de su carrera, neutralizarlo. A ver. Era muy difícil. Pararlo, pararlo. Exacto. Pararlo. El partido anterior, Canadá, Canadá lo hizo bien. ¿Cómo lo vas a neutralizar? Ya sabes. Por eso digo que Uruguay Vamos a ver la alineación de Colombia. ¿Por qué? Porque Uruguay hace marca personal. ¿Vos viste hoy el partido? Pero los colombianos se murieron y nos hacen dos... Estaba hablando por teléfono. Estaba hablando por teléfono, Rubén. No ve nada. Pero Messi contra Canadá en el partido anterior, Rubén, tuvo poca participación. Seguramente es por su estado físico, por ese problema que trae. Pero en realidad con Canadá en el partido anterior... Mire, le queremos presentar un once ideal que se hizo de la Copa América a ver si están de acuerdo. ¿Entre todos? Entre todos. ¿Te he pidido en tu opinión? Me pido en tu opinión. Ahora sí pide a Rubén que se quite la playera. A ver si... No, no, bueno. Ahí está. Cuando uno habla y explica y escuchar, porque vos no escuchás, votas ya con la pregunta que va a seguir. ¿No sirve tu micro? Emiliano Martínez. ¿Otra vez no sirve tu micro? Por eso anticipamos el once ideal. Emiliano Martínez en la portería. Sin ninguna duda. Sin duda, ¿no? Sin duda. Emiliano Martínez, Alfonso Davis como lateral izquierdo, Olivera, el Cuti Romero y Muñoz, Caicedo de Ecuador, Fede Valverde, Guajiro Díaz, James, Messi y Lautaro Martínez. Pregúnten, ¿quién la hizo esa? ¿Usted? Lautaro Martínez, yo... ¿Sabes a quién va a Julián? A Rondón. A Rondón. A Rondón. ¿De quién es el goleador del campeonato? Pero ese es el ideal de acuerdo al rendimiento de los jugadores. Es el goleador del campeonato. Pero es difícil poner un análisis en el once ideal. Lautaro, Lautaro es el goleador. Y Lautaro no ha sido titulante en todos los partidos. ahí Rondón. Pero no importa, no importa eso. Pregunta del millón para los cuatro, Chato. Si, Lionel Messi es campeón de América, en automático va a ser balón de oro Lionel Andrés Messi Cuchitini. No, ya no lo queremos. Tú ya no quieres ser balón de oro. Después del año pasado Judas, después de cómo se lo dieron el año pasado Judas. Ganó la Lix Copp y se lo dieron. Pero por eso, si Messi es... eso fue en 2022. Por eso, a ver, Félix, para ti, si Messi es campeón de América, ¿es balón de oro en automático? Porque, ¿qué otro? O sea, ¿qué otro podríamos pensar? Pero a ver, a Yamada le van a dar el trofeo al joven más destacado del año. Al jugador joven. Al jugador joven. ¿Qué torneos estarían en, digamos, favoreciendo a esa decisión? La Champions. Es el año calendario. ¿Cuál sería? La Champions. 2023-2024. Por eso digo que es. Es difícil. A ver, si hay campeón de Inglaterra, por ejemplo, Bellingham puede tener. Bellingham puede. Ahora es difícil porque está en Miami. Claro. Si Bellingham gana... Eso hay que esperar a que termine, pero no creo que se lo den esta vez. Para mí, si Messi es campeón de América en automático, va a ser balón de oro. No creo. ¿Se lo van a dar? ¿Qué discusión había? Si pasó la Lix Copp para que se lo dieran el año pasado. Si gana la Copa América se lo van a dar. ¿Qué no te importa la Eurocopa? Pero la tendría que ganar Inglaterra. Yo, honestamente, yo veo lejano que Inglaterra gane la Eurocopa. No lo veo... Están en la final. Pero no están favoritos. Segunda final consecutiva. Las dos están parejísimas. Está parejo. En este once de la Copa América... España y Inglaterra 70-30. A ver, en este once de la Copa América, ¿quién sería el técnico para ustedes? El técnico que dirigiera a estos once elegidos por ustedes. Pierza. ¿Quién sería el técnico? ¿Para quién? Para dirigir a este once... El técnico de Colombia. Néstor Lorenzo. Sí, de acuerdo. Lorenzo. Ha hecho un estupendo trabajo. A lo mejor si no verán al Jimmy ya no puede ir a... Con una selección que juega muy bien al fútbol. Muy bien. La tuya de tirarme el gacho. Oye, a ver. El de Venezuela también dirigió muy bien. ¿Quedó a deber Marcelo Bielsa otra vez? ¿Qué pasa con Marcelo Bielsa en estas instancias finales? Se ha hablado muy... Y yo me acuerdo cómo se lloraba al inicio de la Copa. Es que lo pudimos haber tenido. Es que era nuestro. Como si el perro era suya, la tenía, la dejó ir a Marcelo Bielsa. Mira, en el primer... A ver, en el primer tiempo... Hoy tiene un nombre de más. Tiene un nombre de más más de la mitad del partido. No, la mitad del partido. Pero el primer tiempo Núñez tuvo tres jugadas de gol, Rubén. El primer tiempo Uruguay tuvo tres jugadas. Las de Darwin Núñez. Darwin Núñez tuvo tres. Antes las tuvo Colombia. Y Luis Suárez tiene una que va al poste y al final. Hoy es más mérito de Colombia que las carencias de Uruguay. Sí, porque... Es que desde la banca ahí sí yo... Para poder definir eso, Juan Carlos tendríamos que ver si lo que hizo Bies a través del juego fue positivo y lógicamente hizo los cambios adecuados. Yo pienso que hizo lo que tenía que hacer. Simplemente se encontró un infinito... ¿De Bielsa dices? Sí, de Bielsa. Además era elección a Betancourt. Pero hoy tuvo un hombre de más. Sí, no. No, no, de acuerdo. Pero tuvo la llegada. Y ya después modifica el partido con un hombre de más, con muchas cosas que cambia el rumbo del partido. Analicemos el primer tiempo cómo arrancaron. Y va a arrancar con un Uruguay que está pensando mucho más en neutralizar que atacarte. Que atacar, exacto. Y juega con dos laterales que son centrales. Cáceres y Oliveira. Ah, sí. Y metió a Ugarte como central al lado de Jiménez. Sí. Buscó mucho más, priorizó mucho más eso, marcas personales. De repente Luis Díaz se tiró, cruzó toda la cancha y Cáceres fue hasta el lateral izquierdo. Es decir, eso es lo que hace Bielsa. Es decir, intenso. El otro equipo propone más. Perdón, pero aún así con Darwin Núñez en el eje del ataque. No, pero esto fue el segundo tiempo. Luis Suárez. No, no, pero el primer tiempo el pro tres. Uruguay tuvo parado. El tres con Araujo con Pelicón. La garga mal parado es un equipo que contragolpea. Sí, Uruguay tuvo parado para ganar el partido. No lo vi. No vi hoy a Federico Valverde, al del Real Madrid, al capitán de la selección uruguaya que habíamos visto en la fase de grupos. Creo que hoy Valverde quedó mucho a ver y él sabe que se tiene que cargar al equipo. Porque a veces lo tiraron mucho a la banda y Valverde tiene que jugar más centralizado. Claro, él es un jugador que es el que distribuye el juego. Ahora, hubo cuatro futbolistas hoy del partido que han militado y que militan en la Liga Mexicana. Estuvo Cáceres que juega en la Liga Mexicana. Araujo. Estuvo Maxi Araujo. Estuvo Camilo Vargas el portero de Colombia y estuvo Mateo Zuribe que llegó a jugar con América. O sea, eso te habla de cuatro futbolistas para liquidar. De Maxi, ojalá. Bueno, en Sudamérica ibas a ver de Ecuador y ahí también y de todos lados. Oigan, nada más, por cierto, me dice el proctor y ya lo estoy revisando yo también en imágenes, Darwin Núñez se fue a los golpes con aficionados colombianos a la tribuna. Se quitó la playera y en plena tribuna empezó a soltar golpes. Yo no sé si hubo insultos de la tribuna de colombianos hacia Darwin Núñez, pero se sube el uruguayo y empieza a tirar golpes Darwin Núñez. Es una tendencia ahorita en la red social. La cual también aquella pelea de la NBA famosísima, haz de cuenta, a aficionados contra jugadores y Darwin Núñez protagoniza un linaje escandalosa en la Copa América contra colombianos. Y otro tema es que hoy pita. A ver si podemos sacar fotos ahorita, señor productor. Hoy pita a un marco mexicano. Yo veo a Caramelo como número uno. Es un partido. César Ramos lo hizo bien. Acabamos pulsando. A mí la expulsión es correcta. Es correcta. Pasa ya de que provoca el jugador uruguayo. Creo que hizo un muy buen trabajo. Reacciona mal. Hay que reaccionar. Es una baja muy importante para Colombia. ¿Sabes qué me duele con mexicanos? No voy a la historia de eso porque nosotros estamos fuera. Las ganas y los deseos de destacar, ganar y sobresalir. Lo que duele es quedar fuera. O sea, veo la impotencia que estoy en desacuerdo que vayas a la tribuna, pero veo la frustración de futbolistas que han ganado todo y cómo les duele. Es que sabes que Ángel además es su torneo. Es su torneo. Yo siento que no. No estoy... Porque no se van a pelear con los aficionados. No, porque tú ves las maneras de perder y no por irte a pelear hasta el último segundo en los partidos que han sido definitivos, vimos cómo se sufre cuando pierdes y cómo se goza cuando ganas. No sé si estás de acuerdo. ¿Y piensas que no? ¿Y piensas que los jugadores nuestros no? Es que nosotros decimos estamos empoderados y no pasa nada. Y vamos a cambiar. Ojo, una cosa es ser invitado como México y otra cosa es que este sea tu torneo. Se vive de otra manera. O sea, para el Sudamericano... Pero fue en Estados Unidos. Para el Sudamericano esto sí representa su torneo. Ah, pero es nada en la Copa América. Pero para México representa el demostrar que quieres estar ahí. O sea, yo siento que... Yo siento, Ángel, que lógico, está bien. Un sentimiento, una sensación puede ser distinta de los equipos sudamericanos. Pero tú como parte de Concajá tienes un gran compromiso y una gran responsabilidad de ir y jugar con... No lo hicieron. Claro que no lo hicieron. La lectura fue otra. Fue vamos a probar. Vamos a... Ya está, no importa el... Pero está... Y en una lectura de... En un análisis general aunque pruebes te duele. No, bueno, estamos hablando de otra cosa. En lo que decían que el alicio... Se vive de otra manera en Sudamérica, ¿ok? Ya, que te quede claro. Entonces, estamos... Tenemos que pensar en la mentalidad. Tenemos que pensar en el esfuerzo. Tenemos que pensar en... Tenemos que copiar entonces algunas cosas. Necio, de ver a México. Hay que trabajar. Hay que tener otra mentalidad para ir a buscar los torneos. Al inicio, a ver. ¿Qué le falta a Félix a México hoy para competir en un torneo como la Copa América? ¿Qué le faltó? ¿Qué le falta a México para poder dar batalla? Porque si la conclusión es un gol... Tener jugadores en equipo. Todos los que están llegando hasta acá están conformados por esos planteles por jugadores que están en grandes equipos. Tenemos que analizar el momento. Hoy el momento de México está mal. No, lo dice. ¿Qué le falta? Pero ya hemos competido y no en Estados Unidos. ¿Qué le falta a la diferencia ahorita es el nivel de estos jugadores? Y ha llegado a finales en México. Por eso, pero hay que ver el momento. Pero, por ejemplo, en 93, cuando fue México a la final... ¿Fue compitió o no compitió? Pero no había tantos jugadores de Sudamérica en Europa. O sea, no eran... No eran por racimos. Ahora, a ver, toda la selección de Argentina juega en Europa. Argentina y Europa siempre los han tenido. Pero a ese... ¿Al nivel que están hoy? A ver, hay una situación. Nosotros jugamos fútbol muchos años y eran otras épocas en donde sufrías más, batallabas más, te costaba más poder llegar a jugar, ser titular. Es decir, en donde la formación del jugador era distinta. Hoy el jugador es diferente. ¿Piense? ¿Por qué crees que te costaba más trabajo llegar a jugar en ese entonces que ahora? ¿Por qué? Porque había mucho más competencia, porque tenías compañeros que tenían muy buen nivel. Yo lo que creo... Claro, claro. Hoy hay mucho mayor cantidad de jugadores. Pero menor calidad. Con menos estrés. Pero menor calidad. Pero Rubén, aquí hay una conclusión muy clara. El futbolista mexicano de la época que me digas es malo, es intrascendente. Estás equivocado. No logra... No, no. Estás equivocado. A ver... En mi época el futbolista me diga... ¿Cuántos jugos Sánchez? Nosotros jugamos con un montón de equipos extranjeros. Pero ¿cuántos jugos Sánchez han salido? ¿Cuántos Rafael Márquez han salido? ¿Cuántos chícharos han salido? El nivel de... Hoy echamos cohetes porque Rodrigo Huesca se fue al Copenhague de Dinamarca. ¿Quién es? Porque ahí va Uriel Antuna a la ECA de Atenas. ¿Pero quién es el que...? Porque quieren que vayan a Europa los jugadores. Bueno, pero están equivocados. Pero también, Rubén, tú lo debes de reconocer. El futbolista mexicano no está diseñado para la alta competencia. No sabe meterse. Pero me parece que es muy responsable decir que son intransendentes. Es muy responsable decir. Pero Félix, dime un jugador mexicano. A ver, el futbolista mexicano vive una realidad diferente. Vive una realidad diferente. ¿Cuál es? Tiene, para empezar, dos precios. Tiene un precio en el mercado local y tiene un precio en el mercado internacional que varían muchísimo. Se le paga bien en México. Hay buenas instalaciones, hay buenos clubes. Viene una realidad diferente. El futbolista mexicano no está acostumbrado, a salvo los últimos años a salir del país. El Betis pagó 14 millones de euros por dinero. En Europa no se fijan en futbolistas mexicanos. ¿Por qué? Porque voltean a Sudamérica y por el precio de un jugador mexicano se llevan a cuatro. ¿Sabes, Lainez, lo que costó y cuántas asistencias? Y mucho más jóvenes. Es otra realidad. Pero no puede decir que es intransendente. ¿Sabes cuántas asistencias vio Lainez? Yo veo que el interior... Yo lo vi con esta generación. No es intransendente porque llega a los mundiales y salvo el pasado, calificó. Pero a la misma instancia, a la misma instancia a su equipo del 94. El Gorta lo calificó y no había calificado ningún otro equipo salvo Brasil, creo, en el mismo número de mundiales a la segunda ronda como México. Félix, no te parece intransendente. Hoy es increíble que hasta Venezuela tenga un campeón de Alemania. Vamos a formularle la pregunta diferente a Félix. ¿No te parece intransendente la carrera de Lainez? Dos asistencias en torno. La carrera va a ser de Lainez. La carrera de Lainez. No, bueno, es que sacaron el tema. Félix tiene 24 años. El futbolista mexicano no hubiera podido competir hoy. Hoy no hubiera podido competir. El futbolista mexicano que nos duela, que tiene, no somos el patrón de Lainez ahí. ¿Por qué pones así? Bueno, a quien quieras, al que sea, a todos los que se han ido. Antuna, los que fueron a representar. Esto es de conjunto. No es todo el conjunto. No es tenis. Los veintestantos que fueron, Rubén, no están para competir. Después hay igualidades. Pero Rubén, tú con tantos años aquí, ¿cuántos jugadores mexicanos viste? ¿Por qué Guardado no pudo jugar en un equipo top del mundo? ¿Por qué no pudo jugar en una final de la Champions? Porque estuvo muy a gusto donde estuvo. ¿Por qué? Guardado estuvo 15 años en Europa. En equipos de medio. 15 años en Europa. Y en esos mismos 15 años estuvo en la selección y los mayores logros de Andrés Guardado y con todo respeto que para mí es un gran futbolista es haber ganado la Copa Oro de la CONCACAF. Y en cada uno de los equipos que estuvo lo recuerdan, lo recordarán como un tipo muy especial. Explícame por qué no pudo jugar en el Atlético de Madrid. No sé, los equipos que estuvo le alcanzó. Es como si dices que el Vasco Aguirre es un técnico intrascendente porque se especializa en equipos que no van a descender. Ahí te has ponido palabras en mi boca. No, no, no. Ahí he ponido el equivalente. Yo no he dicho el Vasco Aguirre ni lo metí a bailar en esta misma... Hoy nuestra ilusión es Santi Jiménez que lo tienes atrás. Es nuestra ilusión, ¿eh? Y tú dime. Es nuestra ilusión. Y tú dime, Ángel. Un mexicano. Ángel, me encantaría que el Vasco Aguirre le despoja la Copa Oro que tuvo va a jugar en un equipo top del mundo el señor. Sí, pero la ilusión no es que un jugador ande muy bien en Europa. No, para mí. No, para nosotros es que trabajemos mejor. Es que hagamos cosas diferentes. Si seguimos con lo mismo vamos a seguir haciendo el resultado. Ya el fin de semana ya debutamos por racimo. No pasa. Pero qué, Rubén. El trabajo, en formaciones. en el equipo mexicano, en la liga mexicana. Ok. A ver, el futbolista mexicano está cómodo. El futbolista mexicano está cómodo. Y lo dijo el señor Emilio Azcárraga en su entrevista. ¿Por qué no se quieren ir? Pues porque aquí se les paga muy bien. Ganan mucha plata, ganan mucho dinero. Pero los que están en Europa no les da para un nivel más allá del... A ver, César Montes lleva dos descensos en dos años. Dos descensos. Pero no juega ahí solo. Andrés Guardado nunca pudo jugar en el alto rendimiento. Andrés Guardado nunca pudo jugar. O sea, tenemos... Tenemos también un problema y eso es una situación... O sea, en un equipo... En un equipo top. Félix. ¿Cómo vas a decir eso? Es una enorme falta de respeto. Por eso... Es que yo no digo que sea mala la carrera. Yo a lo que voy es a lo mejor... Es como si fuera fácil. A mí, yo te digo, a mí lo que me dolió en esta Copa América fue ver que Venezuela tiene 10, 15, 18 jugadores en Europa. Porque no se puede vivir en Venezuela porque por supervivencia... Por supervivencia se tienen que ir. Entonces, ahora no... Ellos primero se fueron... Tampoco se puede vivir en el país. Tampoco se puede vivir en este país. Y luego se colocaron tres equipos por supervivencia. A ver, por eso... ¿Cómo es posible que Ecuador tenga... Por eso no, porque la Liga Venezolana es una gran liga. Ecuador tiene un medio centro que juega en el Chelsea con el super... Carlos... Son super cotizados. Mira... ¿Por qué los mexicanos los mexicanos? Porque son baratos, son rendidores. Permíteme tantito. Nosotros competimos en una zona en donde los que crecen y han crecido son los demás. Porque acuérdate que anteriormente ni Canadá ni Estados Unidos destacaban. ¿Qué pasaba? México era el gigante de la CONCACAF. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nosotros competimos con islas, con Centroamérica y demás. ¿Y qué ha sucedido? Pero para usted está... No fue un golpe de realidad. No fue un super trancaso. Al margen de si Jaime es bueno o malo, si el cambio... Lo que usted quiera. La conclusión para mí hoy fue que no tuvimos cómo competirle a los equipos sudamericanos. Ustedes... O sea, no tuvimos... Hoy no. No hubo argumentos para competirle con ese plan. Vamos a hacer un maldito ridículo a la Copa América. Para Félix es muy sencillo. Nada más esto... Es muy sencillo. Para ti es muy sencillo. Como no se puede... En Jamaica también está bien difícil vivir. Y entonces casi los futbolistas están en la Premier League y están en Europa jugando. Nacieron allá la mayoría. Nacieron allá. ¿Dónde jugaban? Allá la hicieron, güey. O sea, aquí resulta que las condiciones... No, no, espérame, espérame. Resulta que las condiciones te dan la posibilidad de no quedarte o de irte a jugar al fútbol sin pensar que tienes talento o no tienes talento. Pero hay países que tienen mucho mayor facilidad de migración. Hoy Venezuela tiene más talento que nosotros. De migración. ¿Por qué están allá? Porque no hay dinero en Venezuela. Porque Venezuela ha competido en una zona en donde va a crecer. A través del tiempo ha crecido. ¿Por qué? Porque juegan mejor. Porque desde hace 20 años no se puede vivir en Venezuela. Pero juegan mejor. Porque hay una carestía enorme. Pero juegan mejor. Porque había un gobierno que no los... Pero ¿qué tiene que hacer? Bueno, hay todavía donde no hay trabajo, donde no hay alimento. Tienen que buscar qué hacer. Tienen que buscar qué hacer. Hay historias de jugadores que se han pasado la frontera. Bueno, dejando el tema del fracaso de México. ¿Quién va a ser campeón de la Copa América? Argentina. Félix. Colombia. Profesor de los Cobos. Argentina. Ángel. Colombia. Chato. Sin lugar a duda Colombia, ¿no? Que a pesar de... Están saliendo colombianos. Quiero que tú. Escucha, escucha. Yo, Argentina. Argentina. Salieron Paname. Salieron el otro día canadienes. Ecuadorianos. Hay de todo. Ecuadorianos. Ecuadorianos. Salen de todo. No, no. Digo, a ver. Digo, a pesar de estar nadando contra marea porque pues todo está hecho para que vuelva a ganar Messi. La verdad, hoy me gustaría que tuviera Beto Aspen para que te diga unos zapos. Para que te siga tratando mal. Oye, yo no sabía que el Chato mordió Aspen en el cachete. No. Sí, lo mordió. En la cubita que trae Aspen. Como Luis Suárez cuando mordía. ¿Cómo fue eso? Ahora, oigan. Ahora, yo siento que tiene que volver a su nivel Leo Messi, ¿no? Porque lo necesita. Su equipo. Ya fue campeón del mundo. No, me refiero al nivel que necesita Argentina. Ahora, si así le alcanza para ganar la Copa América vamos a ir haciendo la parte del campeonato del mundo. Pero no, contra Canadá anduvo muy bajo. Carlos, reconocemos. Ando lesionado. No vas a ver al mundo. Ando lesionado. Reconocemos tanto a Messi que lo vuelva a necesitar Argentina. No está mal lo que está diciendo Carlos. Hoy que yo... Lo necesita Argentina y lo necesita la Colmebol y lo necesita la Copacab y lo necesita la Colmebol y lo necesita para la taquilla. Argentina lo necesita una vez más. Messi puede todavía marcar diferencia. Sí, claro, claro. O puede ser que los colombianos por primera vez por la edad de Messi lo que significa ya estar en la... Hoy ha tenido una mejor copa para mí, James. Muy bien. Muy bien. Oigan, nada más rapidísimo por revisar las fotos señor Proctor de lo que pasó con Darwin y lo que sucedió con la tribuna. Golpes, ¿eh? Golpes. Ahí estamos viendo lo que sucedió el día de hoy al término del partido. Ahí están los jugadores, por supuesto. A ver, pero es Valverde el que aparece ahí. Ahí estaba Cáceres. El Saraujo también. O sea, están metidos en la tribuna. Sí, sí, sí. Porque vimos a Valverde y ahí... ¿Dónde está? ¿Dónde están? A ver. No, no. Yo no veo ningún... Ahí están, mira, los de blanco. ¿Dónde está Darwin Niñas? Los de blanco. Ahí está Araujo con el pelo azul. Uruguayo. Ah, el que trae el chalejo. Ahí está Darwin. Ahí está Darwin. Pero no está dentro. No ve nada más la carita de Darwin, ¿eh? No, pero mira, aquí está Cáceres. Y pareciera que es su propia gente, ¿no? Ahí está Cáceres. Mira, se ve la R, la E y la S al final. Sí. Digo, el video no lo puedo pasar, pero es un poquito más explícito donde sí se ve ya... ¿Ya está en tendencia? Ya, ya está en tendencia. España, España estará enfrentando a la selección de Inglaterra en la final de la Eurocopa. ¿Sí es muy distinto este fútbol, profesor? ¿Ve a Inglaterra con los méritos como para pensar que es 50-50 la balanza? Acá es mucho más físico de repente en el fútbol en América. Creo que eso es lo que vimos en los últimos partidos, ¿no? Mucha intensidad, mucho golpe, se corta mucho el juego. Hay más contacto, ¿no, Rubén? Mucho más contacto. En Europa se juega un poco más, hay más... De repente hay más libertades. Más allá de que hay equipos que presionan bien, hay más libertades para jugar. Hoy vimos un... Inglaterra donde deja muchas dudas, pero llega una final y creo que para mi punto de vista España 70-30. ¿70-30, Félix? ¿Lo ves así? ¿70-30? Futbolísticamente, ¿eh? Sí, no lo ves así. Claro, hay que competir. A ver, yo lo que alcanzo a diferenciar es... Para nada. Dime tú, Félix, por suelo de los juegos. Sí. España tiene un juego colectivo espectacular que demostró desde la jornada uno e Inglaterra apela a las individualidades. Porque hoy otra vez una individualidad es lo que lo termina poniendo en la final, una individualidad de Jumpe Dellingham con aquella chilena es lo que lo lleva a la prórroga y termina avanzando a la siguiente ronda. Es decir, ha sido más individual que colectivo me parece esta Inglaterra, pero aún así está en la final. ¿Le viene mejor al fútbol, se los pregunto? No, ¿le viene mejor al fútbol que sea campeón de España? ¿Por el fútbol que ha desplegado? ¿Le viene mejor al fútbol? ¿Por qué ha sido criticado? ¿Por qué ha sido medio marro? Ha jugado bien. Pero si Inglaterra gana sería su primer título desde el 66. ¿No le viene bien al fútbol eso? No, pero le viene mejor el equipo que mejor juega al fútbol. ¿Qué porcentaje de vos? Yo lo veo 55 España a 45 Inglaterra. Ah, bueno, está bárbaro. Muy parejo. ¿Vos y Carlos? No, yo creo que 50-50. Es decir, yo siento que... ¿Por lo que jugaron? Sí, por lo que han venido o por lo que es una final. ¿Explicó? han criticado Gareth Southgate, pero volvió a llegar a la final. O sea, es que podríamos decir... Es que podemos decir que España ha desplegado un estupendo fútbol, es cierto, y lógicamente llama la atención el que tiene en sus filas a un par de chicos muy jóvenes, ¿no? Y que juega muy bien. Más sin embargo, ahí está Inglaterra y tienen Kane, tienen Foden, tienen estupendos jugadores. Cuando arranca esto es el candidato número uno es Inglaterra. Inglaterra, claro. Y España estaba cuarto. ¿Sobre Francia? Está cuarto, sí. Y Inglaterra estaba por... ¿Entonces por qué le das 30%? Por lo que vi, por lo que vimos cómo jugó el fútbol hoy España... ¿Tú piensas que hay esa parte de la final con mucho riesgo? No, en una final pueden pasar mil cosas, ya sé. ¿Para ti no? No, no sé cómo... No, si le pones 70-30 no pueden pasar mil cosas. Hay una diferencia que sientes que... Tú la ves más pareja, tú la veo más pareja. ¿Cuánto? ¿60-40? Sí, poquito arriba. Yo no le veo un favorito, no mames. 60-40, poné. A ver, el once ideal, el once ideal. ¿Está de malo? Yo creo que no he hecho esa. Yo no le doy. Saludo. Yo no le doy. A ver, Chema, vamos a revisar el once ideal de la Euro, a ver qué les parece también a la gente que nos está siguiendo. Ya lo sabe, suscríbase a nuestro canal. Ahí está el once ideal de la Eurocopa con... Mamar Dashbili. Mamar Dashbili, el de Georgia, ¿no? El de Georgia, sí. Buen portero. Laporte y Van Dijk, centrales, Walker y Teo Hernández, los laterales. Los cuatro de atrás. Eso es importante de España, los centrales, que todo el mundo suponía que a lo mejor no era la fuerza España. Fabián Ruiz, Hernández, Foden, Jamal Gakpo y Memphis Depay. ¿Les gusta? Sí, cómo no. ¿A quién pondrían como técnico, especialistas? Sí, nos gusta. Yo a Luis de la Fuente. ¿Y saben quién es el que está atrás, el que mueve todos los hilos en España? Jaime Lozano. El director deportivo que es Vicente del Bosque. ¿Quién es el que está atrás, el que está en el campo, el que baja con los jugadores, el que baja con el técnico, habla con ellos? Sí, pero Luis de la Fuente los conoce desde Juegos Olímpicos, los trae. Oye, estaba viendo imágenes de Jamal que sale. ¿Cucurella no les gustó? Es que era el lugar de Hernández. Me gusta más el lateral de Hernández. Sí, Cucurella tuvo una gran... Los cuatro, los cuatro de atrás. Los cuatro de los majo. Los cuatro. Yo en algún momento pensé que Grimaldo iba a ser el jugador. Hay varias imágenes de Jamal saliendo con Sergio Ramos de la mano, siendo un chavo y como empezó en Barcelona. Hay una foto. Cumple el sábado 18 años. Hay una foto. 17, papá. Cumple 17. 17. Ah, yo pensé que lo estabas joven. Es el jugador más joven. Si se van a asegurar un barrio, él lo puede traer. Cargándole. No me digas, qué bien. Es el jugador joven que ha hecho gol en una Eurocopa, es el más joven. Más joven. Y cumplió años ese. El sábado lo cumplió. Pero en el caso de la Minyamal, estos son de los que salen uno en un millón. Sí. Es muy difícil ver futbolistas de esta calidad y que además el chico se ha echado el equipo al hombro. O sea, ayer hace un golazo. Me parece que ha sido indiscutible. O sea, para los 17 años ser titular en una Eurocopa Pero eso decíamos de Xavi. Eso decíamos de Xavi. Hablo de España, muy bien lo de España. Porque decíamos Xavi, Inés, Carvajal. Los dos mejores jugadores para mí de España. Bueno, España en general es un conjunto muy bueno. Pero han sobresalido mucho tanto Jamal como... Ahora, yo tengo una pregunta, Félix. Los golan, los estrés. Félix, ¿qué pasa... ¿Es Iñaki o es Nico? Nico. ¿Qué pasa, Félix, con la Mil-Yamal a los 22 años, 23? ¿Y gana la Eurocopa el fin de semana? Te voy a decir que es un altísimo riesgo ser una figura tan mediática, tan importante a esa edad? Porque a esa edad todavía el resto de los futbolistas de 16, 17 años son muy irregulares. Tienen un buen partido, luego tienen dos malos... Su madurez todavía no la... Sí, les falta mucho por madurar. Pero este chico se ve, se ve, se ve muy... Están preparados, no tienen tampoco la madurez. Pero este chico se ve muy... Incluso una lesión para vivir todo esto. le puede costar. Entiendo lo que dice Félix como futbolistas, pero hay muchos casos en otros deportes, puede estar Arcaraz ahorita. Verstappen arrancó corriendo siendo un chavo de 17 años. Pero tiene mucho riesgo. No lo ha pasado y se han mantenido. Se han mantenido. Muchísimo riesgo. O sea, han sido figuras de... ¿Se acuerdan de Félix? El chico maduro, ¿no? El chico... 14 años lo firmaron y fue así, la máxima estrella, Pelé lo apadrinó y todo. Y el chavo se lo comió. Claro, el caso de Pelé queda de... Siempre, siempre, siempre... 14 años lo lanzaron como la máxima, la futura estrella del fútbol de Estados Unidos y del mundo. Se interesaron equipos de Europa, Agnel, el más joven que debutó en la MLS, el más joven que anotó. Pero, por ejemplo, Endric no alcanza a ser titular con Brasil. No le da hoy para ser titular y a Yamal. Tú llegas especialistas, pero vean qué bien trabaja España desde la federación, qué bien trabaja Inglaterra desde los federativos, los llamados hombres de pantalón, ¿no? El año pasado... Dame un nombre. ¿Eh? Dame un nombre. ¿Un nombre de un federativo Vicente del Bosque? No, no, bueno, no. Ya te hay un nombre, ¿pediste uno? Ay, Rubial es el único que te conoce. No, no, no. Perdón, de sacar un provecho a Aragonés, de sacar un provecho a Del Bosque. Pero lo que dice el Chato tiene mucha razón. La gran federación española de fútbol, a diferencia de acá, no le van a hablar a Florentino para decirle, oye, dejamos a Luis de la Fuente y lo quitamos. Ay, no, no. Oye, y ahora háblale al Atlético de Madrid. Oiga, señor del Atlético, el señor Laporta, dejamos a... No, no. Ahí la liga es una cosa y la federación española. Así que hasta se odian los presidentes de la liga y de la federación española. O sea, lo que iba es que qué bien manejan el tema fútbol o tema deporte tanto España como Inglaterra. El año pasado la final de la Euro Sub-21 fue España-Inglaterra que al final la gana Inglaterra uno por cero, pero desde las inferiores ya están en finales. Hoy, ya con el llamado primer equipo, pues están jugando otra final, ¿no? Claro. Y Barcelona desde los Juegos Olímpicos que organizó en el 92, desde ahí el deporte en España, porque lo ves en básquetbol, en automovilismo, lo ves en tenis, todo lo que esté relacionado con la arquitecta y el fútbol, es que no es renovación, es continuidad. Esa es la diferencia. O sea, entienden que la renovación va de la mano con la continuidad de los procesos y los técnicos que se van quedando son los auxiliares. Por lo general. Por lo general, eso es lo que han hecho. Bueno, quitando la tontería que les pasó en el Mundial de Rusia, que el técnico... Pero hoy va a pasar lo mismo con nosotros. Se fue al Real Madrid. Se fue al Real Madrid. Pero hoy va a pasar lo mismo con nosotros. El técnico que está se va a quedar como auxiliar. Ya no estamos huyéndolo. Oigan, pero hoy nos va a pasar lo mismo, no. A ver, tirando... Dice que va a haber continuidad si llega el Vasco y se queda Jimmy. Pues va a haber continuidad. Jimmy te... Bueno, no es tema por supuesto. Nada más, tirando factos, datos que hay. Probablemente España el domingo juegue con Laporte y con Lenormand como centrales. Sí, claro. Naturalizados, ¿eh? Y Carvajal. Franceses. Y no, y estoy hablando de que Laporte y Lenormand no es porque el papá llegó a España. No, no, no. Entonces, Lenormand debe de tener seis años naturalizados o cinco años naturalizados y Laporte incluso ya fue a la pasada. Todas las elecciones del Euro tienen jugadores naturalizados y tienen... Y hay selecciones como... ¿No será el camino, Félix, que debemos tomar ya? Hay selecciones que tienen... Albania tenía... Por eso, pero ahí ponle que ver. Haga por un tema, familia, lo que tú quieras. Pero también por el libre tránsito que hay en Europa, también es muy fácil eso. Debemos empezar a casarnos con España. Porque incluso en Europa mismo no... Laporte llegó a jugar sub-21 con Francia. Iba a ir a Rusia en 2018. Pero es un fenómeno... Si vas para la comparación con América, no procede. ¿Sabes qué nos pasa? Estamos muy lejos del buen fútbol y estamos muy lejos de los países donde se juega bien fútbol. Y no sé si tenga algo que ver y lo pregunto y es en serio. Estamos muy lejos de Argentina y Argentina queda muy lejos de México. Estamos muy lejos de España y de Francia como país, también como fútbol. No sé si tenga algo que ver. Bueno, no entiendo si la zona geográfica lo digo en serio, a lo mejor es una tontería. ¿Qué le dije? Si tiene algo que ver. No, pero debemos analizarlo aquí, Ángel. ¿Qué es lo que acabo... Con las decisiones que se han tomado en los últimos 20 años. Pero ¿qué es lo que acabo de decir, Ángel? Sí, porque competimos en la CONCACAF. Del tema de que competimos con equipos de Centroamérica y de Caribe sin menospreciarlos, ¿no? Tú dirigiste años sobre la selección Centroamérica. pero ¿quién va a crecer? ¿Ellos o nosotros? Es normal. En la competencia, mayor crecimiento. Exactamente. ¿Quién creció? Creció Estados Unidos, crució Panamá, creció Canadá. Entonces, repetirlo a mí. A Canadá le ha beneficiado muchísimo. A Canadá le ha beneficiado mucho. Si se está de competir en Copa América, Copa Libertadores. Claro. Todas esas cosas que nos hicieron crecer mucho. Ah, exactamente. Yo no me refiero nada más a dónde está ubicado por el tema de CONCACAF. Vuelvo a hacer la pregunta. Parece que nuestra genética, somos muy resistentes los mexicanos, no nos favorece para desarrollar un buen fútbol. No. Bueno, es que estamos viendo a los centrales de España. ¿Y qué quiere compararte? ¿Con los africanos? ¿Con quién te quiere comparar? Con los ecuatorianos. ¿Con los colombianos? ¿Con los genéticos? De Esmeralda solo el 80%. Todos tienen una característica. Físico eso. Todos tienen una característica. Y los mexicanos tienen una característica. ¿Cuál es la que tenemos? ¿Cuál es la que destaca ahorita? Son nuestra resistencia. El fútbol no es resistencia. Corazón. Buena técnica. Buena técnica. Y... No podemos cambiar nuestra genética. Claro. Tenemos una mezcla y somos así. Y así somos, tenemos que competir así. ¿Qué tenemos que hacer? Sí se puede cambiar. Hay cosas que se... Sí, pero cambiar. Hoy Juan Carlos Osorio da una declaración donde dice llegué a un equipo a Tijuana donde entrenaban 30 minutos, hacían asados de manera constante, con refresco y hasta postre. Está bien, pero no sé... Bueno, no sé si le tiró al peo. No sé. Yo estoy diciendo lo que dijo. Pero no estamos hablando del biotipo. Estás hablando de lo que sucedía con el equipo. Estamos hablando de... si entrenas mejor, si le echas más ganitas. ¿Sabes qué? ¿De qué? ¿De qué? No dijo Diego Coca y me consta porque estuvimos ahí. Uy, profe, no, es que está una hora el entrenamiento. Ah, no, no. O sea, de verdad. Juan Carlos. De verdad. El jugador no... O sea, bueno, y quien se encarga de la logística de una selección no tiene que ver que el hotel esté cerca del lugar donde van a entrenar. No les va a gustar, pero ya no importa. O tienen que sufrirla. Rubén ha estado enojado conmigo toda la noche. Poco. Se van a enojar y Rubén ha estado enojado toda la noche. ¿Por qué no te vas a ir a Tijuana? Súbrela. Todos los futbolistas... Súbrela. Todos los futbolistas, Félix, todos los futbolistas mexicanos que han ido a Europa dicen que ellas se entrenan diferente y lo saben ustedes y que las exigencias desde el entrenamiento son diferentes y que aquí están de baquetones. ¿Están de baquetones? ¿Qué baquetones? Se entrenan diferentes. Lo acabo de decir Osorio. Es cierto, pero no, que están de baquetones. No, no, no. Están aquí de baquetones. A ver, Osorio, soy dueño de la verdad. Bueno, Osorio llegó a un platel y eso vio. Está diciendo lo que vio. Bueno, está bien. Y Herrera pudo haber visto. Ya se lo preguntarán. Herrera vio otra cosa cuando agarró la selección. Habría que preguntarle a Miguel Herrera qué tipo de postres daba. Claro. A lo mejor eran sin azúcar para que no le saliera tan caro. El América, el América, por cierto, debuta este fin de semana el viernes en el Estadio Ciudad de los Deportes. Hoy, Juan Carlos Ibarraán, ¿con quién platicaste? Con el chiquito. Es correcto. ¿Está muy chiquito? Sí, sí, está muy chiquito. ¿Cuánto mire? Como unos sesenta y tantos, sesenta y seis, más o menos. Y bueno, pues... O sea, nuestro compañero este grande que tenemos aquí en la redacción llegará a la rodilla. Ya anda tirado por ahí. Por cierto, ya salieron las designaciones arbitrales y la central va a ser mujer. Katia Itzel García será la encargada de llevar el orden en este partido viernes. Vamos a escuchar lo que me dijo Eric el Chiquito Sánchez. Amigos de Caliente TV, les mando un fuerte abrazo. Estamos aquí con el refuerzo de lujo de las Águilas de la América que bueno, pues nosotros tuvimos la imagen de la primera playera de la América que firmaste, Eric. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Esa playera ya... Tú ya sabías que venías a la América y bueno, pues la firmaste hasta con gusto, ¿no? Y ahí sí, ahí sí creo que ya sabía o creo que ya estábamos cerca de... Entonces, sí, ahí por eso. Pero igual yo en general, digo, estando en selección no se le niega ni una firma a nadie ni nada por lo mismo del sacrificio que hace. Oye, Eric, bueno, pues eres un jugador muy importante que llega como refuerzo bomba a estas Águilas de la América. ¿Qué significa para ti llegar a un equipo tan grande como la América? No, es una gran responsabilidad, un orgullo, algo muy emocionante el poder estar acá, ¿no? Creo que hay cosas que no se pueden describir de alguna palabra o alguna forma, ¿no? Creo que a mí el estar acá me deja muy contento saber que es el equipo que yo de niño le iba, el saber que toda mi familia le va. Entonces, creo que eso eso me deja muy tranquilo el poder ahora estar acá defendiendo estos colores, el poder estar representando ahora al Club América, ¿no? Oye, ¿ves más fácil dar el brinco a Europa jugando en un equipo como América que en Pachuca? Porque, digo, sabemos que tú habías tenido la posibilidad de haber ido a Europa, no pasó, hoy estás en América, pero ¿ves más fácil el salto? Digo, no sé si más fácil porque depende del trabajo que haga uno también, ¿no? Entonces, creo que principalmente es eso, principalmente cada uno tiene que entregarse y dar su mejor versión. Ahora me toca estar acá, voy a tratar de hacerlo y estoy seguro que voy a entregarme siempre. Entonces, digo, hay que trabajarlo, tal vez sí, porque hay más reflectores, más cosas, entonces, creo que sí es, siento que puede ser un poco más fácil el ir a Europa, dependiendo también lo que la directiva tenga pensado o decidido. Muchas gracias, Chiquito, por estos minutos, te deseamos todo el éxito y que venga el tricampeonato y muchas cosas para ti, para la América, pero en lo personal, pues que puedas dar ese salto que todavía estás en la edad. Gracias, hermano, así será que me dices. Mi mejor amigo es el Chiquito Sánchez. Chato, ¿desde cuándo es tu mejor amigo? Me llama la atención que diga que es americanista. Es americanista, ¿no? Les platico aquí, tuvieron problemas con el transfer y no llegó a tiempo y al final ya no se fue, pero dice, hoy en América sé que de aquí voy a salir a un buen equipo en Europa porque aquí tengo más reflectores, ¿no? Y, bueno, pues duda para Yardine que, bueno, será Malagón. Ya está entrenando al parejo, pero le quieren dar un poco más de entrenamiento al parejo con sus compañeros. Cota es lo más probable que salga como titular en el Estadio Ciudad de los Deportes. A ver, especialista Rubén, si tú traes un futbolista que más o menos costó entre 7, 8 millones de dólares como Erick Sánchez, ¿tiene que ser titular? No, no tiene que ser titular. Yo me imagino que cuando uno trae un jugador ya tiene una idea de cómo va a parar el equipo y hoy creo que con Sánchez ya va a tener que empezar a modificar un poco el parado, me imagino yo. Pero sí tiene una idea de que va a arrancar ahora en cuanto entre el ritmo, en cuanto entre a la dinámica de América, seguramente va a tener muchas más oportunidades, pero yo creo que tiene que jugar. Me sorprendió a mí, Félix, que por ejemplo en la Copa Oro del año pasado Erick tuvo un rol protagónico con Jaime Lozano y en la Copa América muy poco, Erick Sánchez. Yo pensé que iba a ser arranque. Sí, sí. Es que parece caro. Lo mencionábamos cada vez que juega a poco. Le pueden cortar las alas a la América yéndose a Quiñones y si Brian no regresa. Le quedaría sendejas nada más de este lado. Claro. Definitivamente, sí. Yo siento que no sé si esté definido si se van a ir o no, pero son jugadores que... Bueno, Quiñones ya. ...que necesitan. Brian es un jugador que realmente le viene muy bien a la América. Siempre lo ha demostrado. Es un muy buen jugador. ¿Dónde pondrían al chiquito ustedes? No estoy diciendo en serio. ¿Qué? Lo estoy diciendo en serio. ¿Tendrían que jugar con cuatro volantes? ¿En qué posición en la cancha? ¿Fidalgo se va a quedar? Tendrían que ponerle cuatro volantes. Pues sin mala intención. Yo creo que sí. A ver, ¿hasta dónde? O sea, ¿llegó Fidalgo? De otra manera. Ya llegó otro volante. Félix, yo la información que tengo y el chato me la podrá corroborar es que en América hay una situación muy clara. Si quieres a Fidalgo, si quieres a Valdés, si quieres a Malagón, menos de 10 millones de dólares no va a aceptar el América. ¿Por ninguno de ellos? Por ninguno de ellos. ¿Para qué hoy de España alguien venga? ¿Qué equipo puedo...? O sea, parejo, mercado nacional, mercado extranjero, donde sea. Parejo. Yo no sé qué equipo de España hoy pudiera venir por Álvaro Fidalgo a ofrecer aunque fueran siete millones. Hoy pagó en América tres millones de dólares por... Alan Cervantes. Alan Cervantes. No, no, el de Monterrey ya está con América también, tres millones. Víctor... Ah, no, Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre. Ah, Rodrigo Aguirre. Ya pagó tres millones de dólares en América. Ya se lo vendió en definitiva a Monterrey. No anduvo en Monterrey. El que estuvo firmando con varios equipos antes. ¿Estuvo qué? El que firmaba precontratos con varios equipos. Con Juárez. Con Santos. Es que no puso a Santos. ¿Tenía contrato? Ni a Juárez. ¿Quién? Prefirió. ¿Nueve? ¿Lo dio Aguirre? Ahora, interesante saber cómo va a jugar el profesor Yardine a los volantes, ¿no? Si juega con líneas con cuatro atrás y un rombo porque de otra manera este... La semana pasada previo al partido contra San Luis ya Yardine dijo en conferencia de prensa que van a empezar a modificar. Porque él ya entendía que los equipos a los que enfrenta la América ya saben jugar a la América. Ya no puede ser tan predecible. Con otros jugadores pues también una pregunta medio hoy nos entona. ¿Quién debe ser más titular, Diego Valdés o el Chiquito Sánchez? ¿Quién debe ser más titular? Yo creo que... Yo estoy pensando... Pero si hubiera la necesidad de repente de pensar en alguno de los dos que no jugara... Es que son diferentes aparte. Yo sé, yo sé. Bueno... No, no lo sabes. Es que... Si está preguntando no sabes. Es que Echevada puede jugar Valdés como lo ha hecho con Chile por fuera de la izquierda por el Chiquito Sánchez también. Yo creo que Sánchez puede jugar más por fuera que Valdés. Pero puede jugar... Los dos pueden jugar. Yo creo que los van a intentar... Lo que pasa es que vas a tener que sacrificar a... a... por izquierda a alguien que por derecha a Sendeja. A Sendeja. A Yabairo. No, a Sendeja. A Sendeja por ahí. Ya lo sabe. Yo Los Chivas en vivo gratis y en exclusiva el próximo viernes 9 de la noche.